Cuando bordeamos los 18 minutos, pero el tiempo más nacional, mucho más, el estar empatando 0-0, pelota que busca espejar Felipe Carvallo, no llega, la va tomando el futbolista Quintana, es Férico Largo, rebota, deriva para Nicolás Dible, avanza Dible, se arrima un poco a Plaza, viene el centro al segundo palo, va con efecto, picó, allá saltó mal, el futbolista Lozano, y de media vuelta puede haber infracción, puede haber penal, y hay penal, y hay penal, una mano aparentemente, el botija Lozano, 18 minutos, cuando era netamente superado el equipo de Plaza, aparece esta mano, que sin titubeo, allá cobró el juez del partido penal, hay penal que corresponde al equipo de Plaza, Colonia Bardaquiana. Y a primera vista, a tiempo real, me parece que le haciste razón a Javier Férez, yo vi lo mismo, que metía la mano cuando el pique lo engañaba, al lateral Leandro Lozano, de un centro de Nicolás Dible, la pelota pica extrañamente, y cuando intenta saltar, mete la mano Lozano, no se veía por ningún lado, era bastante más Nacional, tuvo tres chances, y ahora Plaza se encuentra con esta oportunidad, por el error del lateral de Nacional. Bueno, colocó la pelota Quintana, arco que da espaldas a la cabecera Porte, seguramente hay un chequeo silencioso, vamos a ver cuando autoriza el juez, esta radio oriental con canal protegido en el continente americano, única radio uruguaya que cuenta con 100 kilovatios potencia antena, así es el fútbol, era más, pero mucho más el club nacional, logrando este penal a favor, sin embargo Plaza, bordeamos los 20 minutos, hace indicaciones del juez, que debe estar en contacto permanente con el juez del bar, el señor Jonathan Fuentes, viene en una mano Lozano, el árbitro del partido que se cobró sin dilaciones, sin titubeo, vamos a ver, hay dos muchachos de Plaza, uno como siendo el cable a tierra para los reclamos, para la bronca, para los fastidios, pero creo que el que lo va a pegar es Quintana, ahora se coloca muy cerca, 13 Quintana, se habla mucho, el árbitro todavía no autoriza, porque seguramente hay chequeo con el bar, repetimos, tiros penales sancionados para el juez, tiros penales que puede tomar el futbolista Quintana, que está hablando ahora con Sergio Rollete. Existen buenas razones para usar neumáticos continental, seguridad, adherencia, confort y la más alta tecnología, neumáticos continental, tecnología alemana. Vamos a ver si revisan o no revisan la jugada, esta es Oriental Corredoro, alrededor de más de 70 emisoras autorizadas, mano de Lozano, allá los jugadores se han colocado reglamentariamente, observa, hace gestos con el brazo derecho, el árbitro Javier Férez, le va a pegar la pelota a Quintana, le caen toneladas de silbatina, tiró, gol, gol, gol de Plaza, tiró la pelota violentamente Quintana, se la jorre al palo derecho, el disparo no iba muy asquinado, sin embargo, con el tiempo suficiente para entrar a la pelota, entre la reacciona de los botines, el portero Rollete y la base, el vertical hierro, respira un tiro, un tiro que no fue muy asquinado, pero se la jugó toda, toda Rollete al palo derecho, abrió el score Quintana cuando era más nacional, sorpresa en el parque, está ganando Plaza por un tanto a cero. Y remató muy bien Ramiro Quintana, era difícil por la circunstancia, y porque se enfrentaba al mejor arquero del fútbol uruguayo de la selección, a Sergio Rochette, temple y técnica, conjugadas en esta definición de Ramiro Quintana, aprovechamiento integral de Plaza Colonia, que no había llegado contra el arco de Nacional, y tampoco había mostrado los méritos, pero un error le cuesta carísimo a Nacional. Habitaba, hacemos la vida más fácil. Gol y la doce, para crecer. A tu amada pelota, Felipe Carvallo, está buscando de cabeza el tanto del pato Nacional, viene al centro, se va a la bambario, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional! Trepado de las nubes, Coelho, sacó un cabezazo que pone estricta justicia, al trámite general del partido, un partido que era normal, hasta que quedó irritable, enrarecido, por este tema del VAR, que no en boca una, entrando en forma ferviente, le ganó a Heredia, superado a Jordán, quedó un poco palizado, Guirín, un cabezazo neto, potente, alto, bastante centralizado, es Coelho, empató, y es justo en el parque central, casi en 38 minutos, entonces está, no, no a uno, llegó a Nacional, cuando había un desconcierto enorme, en el fondo, cuando no había un zaguero líder, experimentado, lo fueron a buscar, lo trajeron, se consolidó, como Pilar y Baluarte, vaya si paga, su contratación, Leo Coelho, en las alturas, donde había ganado, permanentemente Nacional, estaba mal, no estaba acorde, que estuviese perdido, de tricolor, empieza a poner las cosas, en su lugar, el brasileño Coelho, habitaba, hacemos la vida más fácil, gol y la doce, para crecer, ha devuelto bien la pelota, Diego Torito Rodríguez, que entró por Jonathan Rodríguez, el frico cortito, para Coelho, de Coelho, a Diego Rodríguez, gira, toca, juega, lanza pelota, Plano Llano, tiene tiempo Nacional, de pasar a ganar el partido, estaba perdiendo, con gol de Quintana, empató recién Coelho, tomó la pelota, Diego Rodríguez, logra colocar, para Trensa, mal velocita, se arrebala, también Greysen, escapó, va a tirar, tiró, gol, gol de Nacional, Colgalo, Trensa, Colgalo, le decíamos que Trensa, estaba jugando un buen partido, curiosísimo, él se arrebala, también se arrebaló en la marca Greysen, su marcador, que ha sido netamente superado, durante toda la noche, y Trensa, redondea, un partido genial hasta ahora, con un tiro potente, cruzado, dejó sin asunto a Nicolás Grin, este 2 a 1, a favor de Nacional, tiene mucho más relación directa, con la cosmovisión, con lo general del partido, Nacional 2, plaza 1, para el campeonato intermedio, buen partido de Trensa, Colgalo, Trensa, Colgalo, y en la jugada, está la búsqueda, y el mérito de Trensa, de no rendirse, en los resbalones mutuos, de él, y de Greysen, los pases cruzados de Nacional, que son dagas, para el fondo de Plaza Colonia, y un verdadero golazo, de Alfonso Trensa, estratégica, y psicológicamente, revierte la historia Nacional, y con esta victoria, vuelve a ser el único líder, de la tabla anual del campeonato, Habitaba, hay chequeo del bar, se da el gol de Nacional, cerramos el relato, Habitaba, hacemos la vida más fácil, con ir a doce, para crecer, de pintura, va tomando la protamura, colocó al medio, para Agustín Piedra, y no llega, y va despejando bien Nacional, abuelto atacante, Ramírez Ramírez, en la punta derecha, para Felipe Carballo, Carballo para Treza, Treza al medio, para el gol, lo dejó pasar, va Zavala, Zavala, tiró, gol, gol, de Nacional, pintalo, Zavala, pintalo, y después lo colgá, enorme segundo tiempo, enorme jerarquía de Zavala, la colgó, del ángulo superíger, solo jugadores, con equisita técnica, pueden hacer un gol, de la factura de Zavala, en un partido que, en el segundo tiempo estaba, en letalía, adormecido, a ocho el final, un señor gol, para un señor jugador del fútbol, Zavala, anota el tercero, va a ganar Nacional, Nacional tres, plaza uno, el mejor equipo en este momento, del fútbol uruguayo, mostrando el mejor nivel, futbolístico, una combinación notable, Treza imparable por la derecha, y otro toque de calidad, de Diego Zavala, que pone la diferencia, justa en el partido, el partido que siempre, pero siempre, dependió de Nacional, que sigue siendo líder, en la serie, y en el anual del campeonato, Habitab, hacemos, la vida más fácil, ponía la noche, para crecer,